Hola, mi nombre es Elisa, soy residente de San Nicolás de los Ranjos, esto pertenece el estado de Puebla, nosotros el día de hoy vamos a esperar a mucha gente porque es la primera ofrenda de mi hermano, nunca nos habíamos esperado que esto sucediera o que un día como hoy tuviéramos que estar preparando todo esto, lo que nosotros vamos a hacer es recibir a la gente, vamos a recibir ofrenda que es lo que nos traen, todo esto es precisamente para acompañarlo y para iluminarle el camino. Le pusimos su ropa de montaña porque es a donde a él le gustaba ir muchísimo, casi siempre estaba como en el bosque, le pusimos sus cosas favoritas, casi todo lo que está, pues es, bueno aún nos faltan unos detalles, pero casi todo lo que está pues son sus cosas favoritas, su pulque, su cerveza, su maruchan, le pusimos sus chetos y sobre todo le pusimos sus chanclas porque a él le gustaba como irse al bosque y siempre que se ponía a tomar fotos, pues prefería hacerlo en chanclas que hacerlo con sus botas de montaña, le pusimos su cámara que es la que he estado utilizando últimamente y le pusimos un lente que es su precioso, así le decía a él, ¿no? Bueno también le pusimos su patineta, pues es más como una cosa emblemática o más representativa porque no tenemos una patineta nueva para él, pero aquí está. A él le gustaba mucho esta tradición, él era muy fan de estas tradiciones de la flor de cempasúchil, del terciopelo, a él le gustaba documentar todo tipo de naturaleza que se le atravesara en el camino y entonces pues decidimos hacerlo de esta manera buscando como los puntos que más le gustaran y pues también mostrando un poco de lo que es el arte que él hacía, como una pequeña exhibición porque pues creo que es necesario que la gente conozca y que entienda el legado que él nos dejó, que a él le gustó mucho siempre poner en alto el nombre de San Nicolás y que todo el mundo conociera los paisajes que él veía y pues eso era lo que él hacía, siempre como pues con todas las ganas, con todo el amor del mundo siempre se puso como esa meta, ¿no? De que si lo iba a hacer, lo iba a hacer bien y pues aquí está la prueba de ello, ¿no? Algunos de sus reconocimientos pues vamos a seguir esperando gente y vamos a darles de comer porque así es como se acostumbra aquí conforme van llegando nosotros les vamos ofreciendo pues algo no es a cambio, es como agradecimiento de que nos estén acompañando Manaventura Méndez es mi nombre Méndez Castillo y me dedico a trabajar en esto desde tiene más de 40 años Siembro flores amarillas, siembro flores de nubes, sembraba yo flores de alelías siempre he venido sembrando entre frijol y maíz y ahora pues este año nomás sembré este tramo de un cuarto de hectárea estamos aquí en el municipio de San Buenaventura en Nealtican y este es el paraje del terreno, es San José Carranza pues aquí lo que nosotros queremos, o sea, nos apoyamos, vendernos nuestros productos nos ayudamos en algo, como no sembramos frijol aquí a lo mejor llegamos a comprar, de aquí ya va a salir o maíz igual, entonces de una u otra manera sí nos ayudan las florecitas que sembramos con todo eso ya podemos hacer otros gastos pues lo tradicional desde que aprendimos, desde nuestros abuelitos vimos como era y así nosotros le aprendimos y siempre ponemos la ofrendita en el hartal y pues le mezclamos un poco de flor amarilla, unas nubes, unos terciopelos y todo eso entonces por tradición le venimos siguiendo y pues para no andarlo comprando lejos venimos sembrando, por ahí le tomamos algo y lo que nos resta lo vendemos entonces los invitamos a que conozcan nuestro municipio que aquí este, en todo el año hay de diferentes cultivos aquí van a encontrar todo lo fresco, porque aquí se cultiva tanto así en floricultura tanto en verduras para comer, hay bastante aquí se siembran cebollas, se siembran espinacas, tomates, calabacitas bueno, de todo un poco en todo el año entonces se les invita a que vengan a dar la vuelta en el municipio para que consuman lo que sí es local ¡Gracias!